Y hola tortuguitas, que hacen che, tortuguitas, tortugones Estamos acá en el capítulo número 30 de PCPool Simulator El capítulo anterior nos quedó pendiente esta gran computadora TQC Y lo que nos faltaba diagnosticar y reparación Ah, perdón, perdón, le pasa que el tortugón tiene, no sé que tiene el coso, tiene tan fermito Pero bueno, trabajamos igual, igual, igualmente Así que, bueno, lo que tenemos que hacer acá Lo que vi atrás de cámara es que faltaba la unidad de disco duro Más que nada, si nosotros prendemos, va a prender sin el disco, ¿no? Obviamente, sin el disco duro, de almacenamiento Así que me había percatado Así que nada, era eso, esa tontera Vamos a ver, vamos a poner el disco, tá, 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 tá Y para el próximo capítulo es la final El capítulo final, sí, tortuguitas, tortugones Para el próximo capítulo es el capítulo final Así que nada Estoy triste, nostálgico Y a la misma vez estoy medio contento por el simple hecho que no salió de lujo esta serie va a haber más pc building simulador obviamente para quien quiera vamos a agarrar este digo a la plata etcétera lo que nos corresponde el trabajo tenemos 4000 así que nada descartamos acá descartamos acá nuevas piezas disponibles piezas disponibles perfecto nuevo equipo ok esto ya está todo esto que sería porque esto lo pausa y lo leen la pausa ni lo leen ok acá tenemos otro trabajo diagnóstico reparación en camino para arreglar esto reemplazar cpu raizzer 7 y 700 a ver si lo tenemos procesador raizzer 3, raizzer 3, 5, 5 raizzer 3, no bueno este está roto no ok sería raizzer 7 1700 a ver lo trata procesador dicen 7 1700 sería este perfecto a ver a ver a ver reemplazar tarjeta gráfica que sería la tarjeta gráfica es de donde estás que no te veo gigabit gigabit a orus ok gigabit a orus tarjeta gráfica gigabit a o a orus creo que lo tenemos no a ver a orus rr x 570 rx 570 rr decime que lo tenemos gigabit a orus 1603 meditión ok 1.600 creo es esta creo que está acá extreme vamos a pedirlo perfecto datos así es este vamos a aceptar lo aceptamos puede mejorar mi pc 16 de ram necesita 16 de ram ok de 8 a ver cuánto cuánto de ram tenemos tenemos 2 vamos a vender este está perfecto necesitamos lo que deben hacer 8g de ram 3000 3.000 3.000 pero de force nix perfecto memory nick 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 perfecto ahora 3.000 3.000 de como se llama de 8 gb que sería este si no mal si no mal me equivoco si sería ese ok sería este algo más que en realidad esto lo pausan y lo leen descuento en cuenta lo pausan y lo leen 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 piensas nuevas obviamente vamos a aceptar aceptar hace en camino ya lo aceptamos ya lo aceptaron en camino perfecto y ahora lo que hay que hacer es comprar para entrega al siguiente día y esperamos al siguiente día obviamente vamos a ver pagamos el alquiler para el próximo día no olvide poner el cronómetro para 20 minutos siempre se me olvida está perfecto tenemos las cosas acá justitos tres combos estas tres combos muy bien olala vamos 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 tenemos esto por acá también olala y tenemos esto por acá ahí estamos y hay que limpiar con de todo vamos vamos que limpiamos no más hay que limpiar bastante bastante limpiamos 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 está de sucio esto bueno terminamos de limpiado dos horas después terminamos de limpiado dos horas después está muy pero muy sucio diagnosticar el problema vamos a ver ya no enciende ni enciende vamos a ver si es la vamos a ver si es la si es esto como llama esto la fuente de alimentación fuente de poder como le quieran llamar vamos a ver si es esto tampoco fuente de alimentación no no es está perfecto a ver vamos a retirar esta tapa de acá vamos a ver si vamos a ver si es esto tampoco tampoco muy bien vamos a retirar esto bueno ya que estamos retiramos todo vamos a retirar todo gente ya que estamos ahí estamos no 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 para mí que debe ser la como llama esto la placa base debe ser si o si o el procesador ponele que sea el procesador a ver si es el procesador bueno no saca la placa base no ni siquiera ni el procesador nada de bueno él está confirmado gente confirmado en la placa base la placa base gente confirmadísimo está rota la placa base hay que comprar otra otra placa base confirmado vamos a terminar de confirmar si acá está rota GIA VITE B B250M 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 lo pedimos en el carrito ahí estamos vamos a limpiar esto vamos a limpiar esto vamos a limpiar esto vamos a ver si obviamente si arranca si arrancó con de todo a ver que nos dice la BIOS están dando todo sinceramente están dando todo 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 entonces se me hace que bueno es como la anterior computadora ok se me hace que es como la anterior computadora a ver ah no no es diagnóstico de reparación hay que cambiarlo compramos esta RAM anteriormente entonces vamos a la la compramos porque quiere 16 de RAM 8 más 8 16 ponemos ahí está bueno ahora sí gente ahora sí ahora sí ahí estamos y lo que falta es poner esto por acá ponemos por acá e instalamos el 3D Mark instalamos el 3D Mark bueno limpiamos por acá reemplazar tarjeta gráfica reemplazar tarjeta gráfica dice pv esto también lo compramos y gente hermosa esto ya lo lo habíamos comprado y todo eso vamos a ver vamos 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 hay dos piezas rotas terminamos terminamos de limpiar para sumar puntos sumamos puntazos puntazos sumando modo gente ponemos acá esto sacamos obviamente sacamos esto sacamos esto y vamos a sacar esto porque necesitamos sacar esto para poner lo que van a hacer el procesador tac esto para poner eh este pero primero vamos a sacar esto que está roto vamos a poner el procesador que compramos que es compatible pasta térmica ponemos pasta térmica perfecto y vamos a poner como se llama esto ah perdón ahí está ponemos esto eh cole ahora sí gente ahora sí ahora sí ponemos así los cables perfecto al poner los cables bueno falta instalar lo que van a hacer la tarjeta que compramos esta está rota compramos este ahí estamos ahí estamos ponemos esto acá esto acá puede iniciarse con el show perfecto sería esto hacia acá y ya estaría gente caja incompleta faltaría esto sería acá acá sí acá sí ponemos creo que este va primero y este va después perfecto ah no había notado este diseño ni lo había notado no me di ni cuenta pero está muy pero muy bueno listo para colocar la zona de entregas este ya estaría tortuguitas tortugones y ahora este perfecto eh hay que reiniciar ahí y esto diagnóstico y reparación que era esto ah está bien está bien está bien está bien está bien está bien lo que está acá entrega el mismo día vamos a hacerlo de una y vamos a colocar placa base esto lo malo de si se rompe una placa base hay que sacar todo para poner la nueva placa base porque va arriba todo como que pero bueno son cosas que hay que hacer no poner esto así de una vamos a colocar la fuente de poder vamos a poner el cableado vamos a poner el cableado de la fuente de poder ahí estamos ahí u la la que gran soporte igual tiene a ver que fuente de poder tiene tenía bueno en fin después lo vemos creo que un voltaje de 350 en lo cual me parece raro voltaje 350 sinceramente pero bueno ponemos ahí está perfecto procesador cerramos ahí vamos a poner eso acá piezas que faltan sería esto acá perfecto esto por acá piezas que faltan vamos a colocar la ram vamos a colocar lo que viene a ser el el disco que viene a ser el almacenamiento el disco sólido caja incompleta vamos a terminar de colocar la caja va las cajas si no no te lo no te lo deja llevar al cliente o sea no te lo deja entregarse si no se colocan todas las cajas vamos ahí ahí estamos y ahí estamos no se pueda nada falta poner esto y ya estaría tortuguitas tortugones ya estaría a full y esto me olvide de poner acá vamos a ver cuántos puntaje nos da si no hay que empezar a cambiar partes acá vamos a ver qué pasa no vamos a ver qué onda vamos a ver qué onda y nada gente mientras a ver colocar en zona de entrega perfecto mientras se va poniendo esto digamos el tema del puntaje yo les comento yo estoy contentísimo porque llegamos a un punto donde hicimos de todo en la serie sinceramente hicimos hicimos bastante gente hicimos muchísimo estoy contento por eso me gusta por esos comentarios hicimos bastantes cosas sinceramente así que nada tortuguitas tortugones a lo que esto se carga yo hago una pequeña pausa y volvemos gente y nada gente me fui a fumar un cigarrito y volví y ya tenemos mi percatel que no nos llegamos a la puntuación necesaria entonces que lo que hice fui y compré ya han sido tus compras compré lo que van a ser otro procesador lo que vamos a hacer para llegar al al costo digamos a 5.000 y algo 338 vamos a poner otra tarjeta gráfica y otra y otro procesador más que nada más potente o para este es el más potente ahora en el mercado como tenemos acá razer 7 va a haber razer 9 etc pero como vamos a cortar la serie antes no lo vamos no vamos a poder ver todo pero está muy actualizado este juego y está muy bueno siempre traen cosas buenas no tanto este yo se los recomiendo que lo compren al juego no lo que está bueno en fin ahí está montada pasta térmica está perfecto procesada refrigerador se trata perfecto ponemos esto por acá cablecito cablecito ahí estamos vamos por las dudas ponemos una mejor no por las dudas yo creo con el procesador ya estaría igual pero por la duda vamos a ver si podemos meter otra tarjeta gráfica mejor no más potente hay una más potente yo creo a ver me muero si esta no no es no es tan potente como ok vamos a hacer una cosa voy a dejar la que tenía porque no se hizo o sea no a ver vamos a dejar la que tenía vamos a dejar esa encender vamos a ver tac vamos por acá ahí estamos 3 de marc y vamos a ejecutar a ver qué pasa vamos a ver vamos a ver y vamos a recoger lo que nacer el dinerito de la que tenemos ahí perfecto dejar estamos ahí vamos a recoger dinerito perfecto muy bien ahora ahora nos fijamos todo esto vamos a ver estamos de 10 gente tortuguitas tortugones avanzamos bastante para el próximo capítulo va a ser el final más que nada va a ser el final el gran final sinceramente entonces vamos a dejar todo todo listo como para el próximo capítulo mejora mejora puntuación de esta data en saldar a dos tarjetas gráfica que eran final que gran final que era al final no vamos a quedar pelados en el gran final mejorar a 8 se da tarata ta 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 perfecto diagnóstico y reparación descartamos descartamos acá nuevas piezas descartamos y descartamos perfecto tenemos más por acá descartamos a ver qué onda nada vamos a esperar perfecto puntuación para completar insertar dos tarjetas gráficas muy bien dos tarjetas gráficas y vamos a comprar vamos a ver primero vamos a ver cuál está cuál es la mejor tarjeta gráfica aurus edición aurus edición aurus edición aurus edición tarjeta gráfica tarjeta gráfica no tarjeta no aurus edición sería esta vamos con dos tarjetas gráficas y ok aceptamos aceptamos y acá lo que nos pide envía geforce geforce gtx geforce gt gta gtx e gtx para que quiera ver ahí geforce gtx 980 980 o superior nos pide esta e instalar intel core i5 7000 cuando i5 intel core i5 7400 tenemos 7500 7500 7500 a ver procesador tenemos un procesador intel core tenemos un i7 también para ponerlo así que vamos a poner un i7 vamos a está bien esto y mejorar a 8 de ram ir a la pizarra tenemos que hacer una computadora montaje está bien montaje 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 vamos a ver un tema a 4000 no no lo superamos a este entonces necesitamos una mejor tarjeta gráfica a ver con el tema la tarjeta gráfica tarjeta gráfica tarjeta gráfica tarjeta gráfica tarjeta gráfica con el tema a ver vamos a ver vamos a ver vamos a comprar otra de esta ahí está vamos a comprar otra de esta perfecto vamos relativamente bien vamos relativamente bien vamos a comprar cajas vamos a comprar cajas o compró a una caja y otra caja una placa base una placa base tenemos placa base ehmm almacenamiento vamos unmacenamiento tarjeta gráfica tenemos vamos a comprar de estas refrigerador tenemos también tenemos a ver a ver a ver ahí estamos ahí estamos ponemos esto por acá y ponemos el tema del montaje tenemos un montaje nuevo no y esto vamos a hacerlo para el próximo capítulo voy a poner lo que van a hacer la placa base plaga base roto todo roto compatible incompatible todo roto está no me ha rescatado de eso bueno vamos a comprar la tarjeta la tarjeta la placa base para el próximo capítulo que es el final obviamente vamos a cambiar lo que nacer está vamos a terminar hacer esta no vamos a terminar hacer esto tarjeta gráfica cosa vamos a ponerle esto es roto roto vamos a ponerle lo que van a hacer esto vamos a ponerle hasta bien hay que sacarlo primero está bien también yo que andaba pasando que andaba pasando gente vamos a poner otro así que tortuguitas tortugones para que no sea tan larga voy a cortar el capítulo acá la verdad muchísimas gracias para el próximo capítulo va a ser el final un gran final por supuesto sinceramente sin un peso le vamos a tener que devolverla el taller de computación a nos quedó pendiente reparaciones rápidas team que debes poseer el 25 por ciento de la empresa para cambiar el nombre no pudimos sinceramente le podríamos poner reparaciones rápidas te guste o no sé o algo por el estilo pero bueno si no se va a hacer muy larga la serie si ya está haciendo todo lo mismo digamos que está haciendo todo lo mismo en cada capítulo entonces ya es como que van a venir nuevas actualizaciones en el juego ahí en la computadora cada vez que subamos de nivel pero es como que es todo lo mismo sinceramente así que tortuguitas tortugones mañana al final ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tortugú y nos vemos para el próximo capítulo de pc del con el simulador chao